¿Cómo bloquear a una persona que no esté en tus contactos de Facebook? ¿Que no quieres que esa persona mire tu perfil? Aquí están los pasos. Entramos en el menú de las rayitas, estas tres rayitas azules. Vamos a configuración. Seguimos bajando y vamos a encontrar una parte que dice bloqueos. Le damos ahí. Y luego nos dice agregar a la lista de bloqueados. Le damos ahí. Y busquemos el nombre del contacto o de la persona o correo electrónico de la persona que tú quieres bloquear sin ser contacto de Facebook. Busquemos, por ejemplo, Rosa Elvira y Mbachi. Miren, aquí está. Sencillamente le das bloquear. Y te va a aparecer una tablilla donde dice bloquear a Rosa Elvira y Mbachi en este caso. Puede ser el nombre de la persona que tú has elegido para bloquear. Entonces te va a decir aquí, Rosa Elvira ya no podrá. O la persona que tú quieres bloquear dice no podrá. Ver tus publicaciones, etiquetarte, invitarte a eventos, enviarte mensajes, agregarte a tu lista de amigos. Si son amigos al bloquear a Rosa Elvira también se le eliminará tu lista de amigos. Y entonces después de leer todo eso le das simplemente bloquear. Y listo. Estuvo bloqueada la persona. Ahora, si te arrepentiste y quieres desbloquear a esa persona. Nos regresamos. Y sencillamente le das aquí desbloquear. Y listo. Eso es todo amigos. Fácil y sencillo.